hola gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos aquí engalanados con este gran distinción que nos ha hecho youtube vamos a ver como en una canción pedida por la gran judith muñoz la canción se llama diosa del sur festival del mía del mar del 2001 y el intérprete fernando ubiergo ya que lo hemos tenido varias veces fernando gran artista ya habíamos hablado de la vez y creo que no sé si esta actividad no pueden me dicen ahí un poquito el suelo raro en esas cosas vamos a ir tiqui traca trunguitraca ah vale ah vamos todos cervecitas baratos y la mas barata que se pudio traeme ya que es muy bonita vení vení con cacho vení con cachito vamos para allá para acá buena ritmo de blues esto que hace este este es argentino es un artista que trabajaba con Marcelo Tinelli mirá 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 un poco cantante vamos con ubiergo che armónica aunque nació de buena cuna y heredó el apellido de papá guarda con este flaco que tiene muy buenas letras y la voz es increíble me gusta este mezcla de ritmo en blues hay pianito recién le mandió a armónica cuidado con ubiergo aunque pasó por un buen colegio como los demás vamos a prestar atención a las letras que yo he escuchado dos o tres de él y me parecen con mucha profundidad vamos a verla hambre viejo al extranjero para así hallar su identidad fíjame si es de él después digo no él descubrió en esos caminos la diosa del mar diosa del sur uff un buen estudio eso olvidó la letra ¿eh? a ver está hablando de lo que parece un tema complejo ¿no? un dros ¿no? es lo que me parece hasta ahora es tremendo una canción totalmente alegre en el ritmo y fíjense lo que te está tirando o sea alta data diosa del sur diosa del ángel y más no mira como lo más nega diosa del sur diosa del ángel y más no más ah bueno qué plato tiene ropa uff revolcándose en la cama y en la noche a recorrer vendiendo papelillos rotiando los bolsillos quien los va a creer comprando jueces y abogando como el pago real uy argo diosa del sur diosa del ángel porque siempre que se es famosísima es privazo diosa del sur diosa del ángel y más no más en el pasado invierno lo encontrán casi muerto vendido en un sillón si sigue hablando de esto buenísima la letra viene la letra tan fuerte que está utilizando con una canción súper alegre de Ritman Blues todo el mundo bailando y él está diciendo cosas durísimas en lo que es la lírica en lo que es la música buenísimo gran canción mucho conocido ahí adelante buenísima la letra tan fuerte 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 Buenísimo Capo, tremendo directo, muy bien ejecutado, muy buenos músicos, canción sencilla pero con una gran letra.